Estos días han sido bastante revoltosos. Esta semana estuvo marcada por algunos acontecimientos muy importantes en el mundo de la realeza y farándula española, aunque también pudimos ver cómo se destacaron varias revelaciones. Posiblemente el evento más importante fue la llegada del rey Juan Carlos de vuelta a España, aunque Carmen Borrego también dio de qué hablar con la boda de su hijo, Enrique Ponce volvió a la esfera pública, Nacho Palau sigue haciendo lo suyo en su paso por supervivientes y hasta Carla Vigo tiene ya un lugar entre la prensa. Si queremos hacer un camino cronológico de los acontecimientos más importantes de esta semana podemos empezar por Enrique Ponce. Recordemos que después del polémico divorcio con Paloma Cuervas, la madre de sus dos hijas, el diestro se ha concentrado en su historia de amor con Ana Soria, muchos no daban crédito a esa pareja pero resulta que luego de pasar por críticas y rumores de crisis y separación, aún después de dos años siguen juntos. Ahora el diestro le concedió una entrevista exclusiva al medio 10 minutos y explicó que planea pedirle matrimonio a la joven estudiante de derecho en el mejor momento posible, seguramente esta semana habrá más novedades de este y luego pasamos por Carmen Borrego. La boda de su hijo celebrada justamente hace una semana ha dejado demasiadas polémicas y cosas para decir en el tintero, más allá de analizar lo importante que fue para el clan de las campos, los medios se concentraron en explicar cuántas ausencias se habían llevado a cabo, la más escandalosa fue la de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, la hija de la más grande se suponía era una gran amiga de la familia. La colaboradora se ha sentido muy ofendida, pero aún peor se vio al ver que todos los comentarios del enlace de su niño eran negativos cuando ellos pasaron un hermoso momento. Fue tal la presión que vivió la hija de María Teresa Campos que hasta rompió en llanto en ple... Fue tal la presión que vivió la esta identificación de los medios deестноenciales. ¡Bien vires! Fue tal la presión que vivió la hija de Catástrofe.